¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Crackvolley. Hoy les traigo el último momento sobre el Paris Saint Germain y Leo Messi porque salió a la lista de convocados y no está el argentino. Vamos a estar analizando qué es lo que tiene, cuándo va a regresar, qué es lo que dijo Galtier y todo lo que tienes que saber. Así que, ¡vamos con el video! Y bueno amigos, ya estamos viendo directamente aquí en pantalla la lista de convocados para este partido del día de mañana del State Reims vs Paris Saint Germain que se va a jugar más o menos en horario Champions, o sea a las 2 de la tarde aquí en México a las 9 allá en Francia, entonces para que lo tengan en cuenta pero la gran ausencia es que no está Leo Messi, aquí estamos viendo la lista de convocados y no encontramos a Leo Messi, recordemos que siempre sale por acá porque tiene el número 30 tampoco está Nuno Méndez, tampoco está Kim Pembe, Renato Sánchez, los jugadores que teníamos en mente que ya sabíamos que no iban a jugar y vamos a ver lo que tiene Leo Messi así que amigos no se preocupen, miren aquí está lo que dijo Galtier porque vamos a analizar lo que tiene Leo Messi porque es que no juega este partido porque dice, tenemos dos bajas, Nuno Méndez que se ausentará unas 3 o 4 semanas ojalá que Nuno Méndez se pueda recuperar antes porque este tiempo es bastante largo y justamente antes del Mundial pues puede ser contraproducente y Leo Messi que descansará y deberá entrenar normalmente el lunes aquí lo que nos está diciendo Galtier es que Leo Messi no es que no pueda jugar o sea evidentemente que, a ver con todo el respeto este partido podría ser intrascendente porque no sé qué jornada es, creo que es la 9 o la 10 de la liga francesa es contra el State Reims que con todo respeto no es un super equipo no tiene que forzar porque pues no tiene sentido que se lesione simplemente por forzar en este partido además el PSG va de líder, si quieren más adelante analizamos el calendario que le queda al París pero obviamente que si esto fuera dentro de la Copa del Mundo si esto fuera un partido de octavos de final, cuartos, lo que sea Leo Messi pues sí tendría que forzar porque a ver simplemente salió por precaución y solamente no va a jugar este partido para poder descansar para que su lesión, su pequeña lesión, porque ya vamos a ver que no es tanto una lesión no sea más grave y pueda continuar con normalidad el próximo miércoles o martes miércoles creo que van a jugar en la Champions, entonces hay que tener en cuenta todo esto también recuerden que este gol de Leo Messi ganó como el mejor gol de la Champions y miren aquí lo que nos comentaba Gastón Edul Leo Messi sintió una molestia por contractura en un pique pidió el cambio para no forzarse y generar algo peor está bien, pidió el cambio a tiempo amigos y bueno, creo que, a ver, yo no soy médico, enfermero, ni alguna otra cosa así similar entonces, seguramente en la audiencia va a haber algún médico, algún estudiante, lo que sea pero vamos a explicar un poco lo que es una contractura muscular porque yo lo busqué aquí en una página de medicina que creo que está bastante bien y a ver, para que sepan lo que tiene Leo Messi dice que es una contractura muscular una contractura muscular es, como su nombre indica, una contracción del músculo esta contracción del músculo o alguna de sus fibras es continuada e involuntaria provocando que el músculo esté en constante tensión el tiempo de recuperación puede variar de 3 a 10 días dependiendo de la lesión entonces, bueno amigos convertidos, no se preocupen escucharon que puede ser hasta 10 días pero Leo Messi no va a tardar 10 días o sea, en primera Leo Messi se está tratando evidentemente o sea, desde que salió de cambio en el partido de Champions contra el Benfica se está tratando está alimentándose de la mejor manera una de las causas podría ser la alimentación pero sabemos que Messi, obviamente que come al 100% o sea, come lo mejor posible para, y sobre todo antes del mundial para no generar algún tipo de lesión entonces, otra de las causas de esta contractura o de las contracturas es la sobrecarga de trabajo sobrecarga muscular sobrecarga de actividad y es lo que veníamos comentando muchos o bueno, al menos yo venía comentando y muchos de ustedes también me lo venían comentando en la sección de comentarios que a ver que es obvio que queremos ver si pudiera ser diariamente a Leo Messi jugar pero pues es prácticamente imposible porque esto le generaría muchos problemas muchas lesiones no daría el 100% su rendimiento y este calendario del PSG se viene totalmente cargado si quieren vamos a analizarlo en la siguiente pantalla ahora sí amigos, estamos viendo directamente aquí el calendario que le espera al PSG recordemos que este va a ser el próximo partido el que está aquí contra el Reims que va a ser mañana el partido que va a descansar Leo Messi que yo creo que está totalmente bien tomada esta decisión después se viene el partido el martes contra el Benfica este partido va a ser clave en la Champions League porque recordemos que estos dos equipos ya no en la Juventus pero estos dos equipos están peleando la primera posición de grupo entonces es importante que el PSG salga con todo lo mejor después se viene contra el Marseille que también es un equipo complicado en la liga francesa entonces la próxima semana podría que se necesite sí o sí a Leo Messi jugando en Champions y en la liga francesa después se viene contra el Ajaxio ahora vamos a contar cuántos partidos quedan antes del mundial ya no vamos a contar este que no va a jugar Leo Messi pero vamos a ver cuántos partidos podría seguir jugando Leo Messi de manera consecutiva que yo creo que no debería de jugar todos estos partidos consecutivamente porque sería este contra el Benfica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partidos este va a ser el último partido antes de la Copa del Mundo son 8 partidos amigos antes de que empiece la Copa del Mundo o que sea el parón para que se reúnan con sus selecciones y yo sinceramente creo que no podría o no debería de jugar estos 8 partidos Leo Messi ni ningún otro jugador que le interese llegar al 100% al mundial porque a ver Messi evidentemente que la próxima semana se necesita que juegue sí o sí entonces estos partidos podría jugarlos podría descansar contra el Ajaxio podría regresar para jugar en Champions contra el Maccabi Aifa jugar contra el Troyes o igual descansar contra el Troyes pero yo creo que lo jugaría después contra la Juve descansar contra el Orién jugar y también contra el Auxerre no sé cómo se dice este equipo que ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones o sea creo que Galtier debería de hablar y debería de ser consciente que le debe dar descanso a todos sus jugadores mundialistas en este último partido que se tiene prácticamente unos días antes de que inicie la Copa del Mundo porque a ver no tendría sentido forzar en un partido que seguramente va a ser totalmente intrascendente así que por favor déjenme su opinión en la sección de comentarios acerca de este calendario del PSG cuántos partidos creen que debería jugar Leo Messi de manera consecutiva en dónde debería descansar para que llegue de la mejor manera en el mundial ahora sí regresamos a la siguiente pantalla para ver la información a detalle de Galtier y ya lo último que tenemos que analizar en este video amigos es lo que dijo Galtier un poco más a detalle que nos comparte aquí mi amigo King Messi que dice Galtier Leo Messi quien pidió salir el miércoles por una pequeña molestia en el gemelo una pequeña molestia que ya vimos lo que es no estará en el partido de mañana y se decidió darle reposo darle descanso pero retomará los trabajos el domingo en la mañana y se enfrentará normalmente el lunes previo al partido contra el Benfica que se va a jugar el próximo martes como les digo totalmente acertada esta decisión que Leo Messi no force en este partido porque a ver no tendría ningún tipo de sentido y bueno amigos como les digo muchas gracias por llegar hasta el final del video vamos a la pantalla de despedida y ahora sí estamos directamente aquí amigos para que quieran preguntarles algo que por favor me lo dejen en la sección de comentarios si quieren que hagamos algún tipo de directo para este partido que no va a jugar Leo Messi que yo creo que la respuesta de la mayoría va a ser que no lo hagamos que descansemos un poco también como va a descansar Leo Messi pero por favor déjenme en la sección de comentarios si la mayoría dice si haz directo de todas maneras pues lo hacemos o de algún otro partido pues también evidentemente que mañana igual van a tener su video o sea siempre trato de hacer videos diarios cuando no los hago es cuando realmente estoy a tope de actividades pero siempre me trato de hacer un espacio diario para poder hacer estos videos y poco más amigos pues de nuevo muchas gracias por llegar hasta el final del video yo creo que la opinión y la decisión que tomó Gantier Leo Messi y todo el cuerpo técnico los médicos está totalmente acertada creo que está bastante bien creo que todos saben y Leo Messi les ha expresado su deseo de llegar al 100% al mundial que no quiere forzar de ninguna manera y bueno amigos poco más gracias les mando un gran saludo ya vamos a estar mejorando algunas cosas más tarde no voy a poder hacer más videos porque voy a tener que salir para comprar algunas cosas para mejorar el fondo pero todo esto es para mejorar el canal muchas gracias les mando un gran saludo y los veo en los comentarios ¡Gracias!